El exagerar con el número de muebles en nuestra recámara es uno de los errores más comunes, ya que al tener demasiados puede hacer que ésta sea... Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Ori para los que no me conocen y en este video te voy a mostrar los diferentes errores que cometemos a la hora de decorar nuestros dormitorios y cómo solucionarlos. Pero antes de comenzar te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram si aún no lo has hecho. Ya que allí estaremos mucho más conectados. Y ahora sí, sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Paredes en tonos intensos. Uno de los errores que se debe evitar en la decoración de un dormitorio son los tonos intensos o extridentes en las paredes. Dentro de la psicología del color existen tonalidades que favorecen al descanso y dan calidez y luminosidad a los espacios. Como los tonos tierras, neutros, pasteles y medios. Así también se recomienda evitar los tonos rojos, naranjas y amarillos intensos que tienden a alterarlos. Si deseas una habitación en tonos oscuros, lo recomendable es aligerarlos con textiles y muebles más claros. Camas grandes en espacios pequeños. Otro error que se debe evitar en la decoración de un dormitorio es elegir una cama muy grande o muy pequeña. Antes de comprar la cama, hay que asegurarse de medir el espacio de la habitación para determinar el tamaño ideal, creando así armonía con los demás muebles. Un buen consejo para medir el espacio es verificar que queden al menos 50 o 60 centímetros de la cama a la pared para que el paso sea cómodo y visualmente no encajone la cama. Cabecero poco funcional. La cabecera de la cama es el punto focal de cualquier habitación, pero muchas veces las personas tienden a pasarlo por alto. El tamaño de esta debe ser acorde con la cama y el espacio, además de cumplir la función de separar, delimitar y servir de apoyo. Ojo, no siempre se tiene que incorporar uno. El papel pintado y una bonita decoración pueden sustituirlo. Muy a menudo, el dormitorio termina siendo oscuro y un poco desprotegido, iluminado por solo la luz central. Evita cometer este error de tener una sola fuente de luz fuerte en toda la habitación. Y en su lugar, concéntrate en crear una atmósfera más cálida. Una posible solución en el dormitorio es colocar lámparas de mesa en cada extremo de la cama. Y otra opción que también puede ser muy útil es instalar un par de lámparas en la pared. Las lámparas de pared normalmente requieren un diseño previo y la intervención de un electricista. También existen modelos en el mercado que pueden conectarse simplemente del interruptor de energía. Para crear un ambiente relajado, opta por lámparas y bombillas LED en tonos cálidos. Demasiados muebles El exagerar con el número de muebles en nuestra recámara es uno de los errores más comunes, ya que al tener demasiados puede hacer que ésta sea poco funcional. Para ello, es importante escoger entre los muebles aquellos que utilizarás más y descartar aquellos que ya no sean esenciales. También puedes deshacerte de los adornos que consideres sobrantes. Equivocarse con las sábanas Las sábanas que cubren tu cama son sumamente importantes a la hora de ambientar tu habitación. Es por esto que si están viejas o muy desgastadas, es hora de cambiarlas. Ya que su apariencia puede alterar todo el espacio. Lo mismo con colores muy vivos y que no combinen entre sí. Saturan la vista y pueden llegar a ser incómodos. Demasiados cojines Los cojines decorativos son un complemento perfecto para cualquier cama. Son fáciles de encontrar y además nos permiten darle un toque de elegancia a nuestra habitación de la forma más sencilla. No solo son cómodos y prácticos para poder apoyarnos en ellos, sino que con muy poco podemos hacer grandes cambios en nuestro dormitorio. Hueca en las almohadas, los cojines y los estampados para cambiar la decoración de tu habitación cada cierto tiempo. Evita sobrecargar mucho la cama eligiendo menos cantidad y más calidad. Olvidar los espejos Los espejos son uno de los elementos esenciales dentro de la recámara. Por lo que olvidarlos es un error que debes evitar. No solo nos permiten ver nuestro reflejo, sino que reflejan los rayos de luz que entran por la ventana creando una sensación de amplitud. Por ello, puedes apostar por modelos grandes o incluso colocar más de uno en tu habitación. Olvidarte de las paredes Dejar las paredes desnudas puede hacer que la habitación se sienta vacía y sin alma. Sobre todo si están todas pintadas del mismo color. Cambiar esto es tan fácil como empapelar o pintar la pared del cabecero que funciona de punto focal en torno al cual gira el resto de los elementos decorativos. En cuanto a los marcos y accesorios que suelen colgarse en ella, el error habitual es no hacerlo a la altura correcta. La regla general indica que lo ideal es que esté a la altura de los ojos. Aunque sí es verdad que a veces se coloca más arriba con el propósito de darle altura a la habitación. Utilizar solo colores fríos Si se opta por elegir tonos fríos como los blancos, grises y azules, será necesario compensarlos añadiendo pinceladas de tonos más cálidos en los estampados, así como jugando con las texturas de la ropa de cama, las alfombras y las cortinas. La madera funciona como un color más, produciendo este contraste tan bonito en cualquier estancia, pero aún más en el dormitorio. Las cortinas son accesorios necesarios en los dormitorios, ya que pueden hacer que el espacio se aprecie mejor visualmente, y en algunos casos hasta proporcionar amplitud en habitaciones pequeñas. Pero a menudo es necesario saber algunos consejos para elegirlas. Si vas a colocar cortinas por primera vez, puede que necesites utilizar una paleta de colores para determinar cuál deberás utilizar y en qué tonalidades, ya que debes armonizar tanto con la pintura como con la decoración general del dormitorio. Pero si ya elegiste alguna vez cortinas y lo que quieres es reemplazarlas, entonces tendrás una idea más clara de los colores que tienes que utilizar para elegir tus cortinas en el dormitorio. Si lo que estás buscando es obtener una habitación más oscura, puedes eliminar la entrada de luz también con cortinas. Pero las telas tienen que ser mucho más gruesas. Poner alfombras de un tamaño inadecuado Todos los dormitorios deberían contar con una alfombra para agregar calidez, especialmente en los meses de invierno si vives en países fríos y si tienes suelos de madera o laminados. En cualquiera de los casos, el tamaño debe ser el correcto, ya que si es demasiado grande dificultará el paso y si es demasiado pequeña se verá fuera de lugar, impactando negativamente tu decoración. Si llegaste a este punto del video es porque te gustó. No olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.